Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando de algunas barreras que impiden tener una comunicación efectiva dentro de la familia o también dentro de cualquier otra relación que tengamos. Puede ser con nuestro grupo de amigos, en la escuela, vecinos o con cualquier persona, incluso nuestra pareja. Las que voy a mencionar son solamente algunas que yo encontré y a lo mejor son como más comunes, pero no quiere decir que nada más estas existan. Son muchas, muchas las barreras que pueden impedir que en tu casa o en alguna de tus relaciones haya una buena comunicación. Una de ellas sería la manipulación dentro de los miembros. Puede haber alguna persona que esté manejando a las demás personas solamente para tener algún beneficio o tener más beneficio él que las demás personas y manipula información, aconseja solamente con la intención de verse él favorecido o favorecida. Otra de las cosas que a veces dentro de nuestra familia hay personas que llevan y traen chismes o que exageran las cosas. Sucede algo y ellos siempre van a decir algo extra o le van a ir a decir a otra persona que no debería saber y esto va a afectar las relaciones. También puede ser las percepciones selectivas. Está basado en nuestras experiencias, o sea, ya en base a lo que nosotros hemos vivido, si alguien viene y nos dice otra vez, nosotros vamos a pensar que se vuelva a tratar de algo malo o algo bueno, según sea el caso. Puede ser algo bueno, pero si nosotros ya tuvimos una mala experiencia con eso, vamos a pensar que otra vez va a hacer algo malo y las cosas no siempre suceden de la misma manera. O sea, si antes me fue mal con esa situación y se vuelve a repetir, no quiere decir que va a pasar otra vez algo mal con esa misma situación. Nuestras emociones, nuestro estado de ánimo influye un chorro. De repente andamos de malas, estamos estresados y reaccionamos obviamente de una forma negativa. Entonces nuestro estado de ánimo va a influir muchísimo, mucho, mucho influye. Hasta nuestra forma de hablar. Si estamos cansados, estresados, nuestra forma de hablar también va a verse afectada y solamente con empezar a hablar mal, a utilizar un lenguaje inadecuado, pues nos vamos a encontrarnos con problemas para comunicarnos. Otro de los problemas es el lenguaje o el idioma. A lo mejor aquí no es tan común o no sé, ¿verdad? Pero a mí no me ha tocado verlo mucho, pero sé que sí hay casos en donde los papás hablan un idioma y los hijos hablan otro idioma. Entonces me ha tocado saber de muchos que, por decir, sus hijos hablan inglés y ellos nada más hablan español. Y los hijos para aconsejarse o para tratar de taparse o no decir cosas que los papás le... pues que no quieren que sus papás sepan, empiezan a hablar en el idioma que los papás conocen muy poco. Entonces esto influye mucho en la comunicación también. Otro de las barreras es nuestro miedo a comunicar. A lo mejor y... no sé, ¿verdad? Pero puede ser que haya el caso de alguien que desde chiquito siempre le estuvieron diciendo guarda silencio, guarda silencio. Y de grande él va a seguir guardando silencio. Y va a ser bien difícil para él romper con ese patrón que ya le enseñaron. Pero no es más fácil aprender que desaprender. Y si en algún momento tuviste problemas por comunicarte, por decir lo que sentías, a lo mejor y de grande lo vas a seguir teniendo. Entonces es muy, muy importante que se pierda ese miedo a hablar. Otra de las cosas son los resentimientos. A lo mejor pasan situaciones y quedan heridas. Y esas heridas están siempre ahí. Y si no se sanan, pues ahí van a seguir presentes. Ahí van a seguir estando. A lo mejor y la otra persona no hace nada por arreglarlo. Pero entonces ya la que está cargando con eso vas a ser tú, no la otra persona. Otra van a ser las malas experiencias, como ya les decía ahorita. O sea, a veces pasan cosas malas y siempre vamos a pensar que lo nuevo que estamos viviendo también va a irnos mal. Las soluciones inapropiadas. O sea, soluciones de problemas inapropiadas o inadecuadas. Y dentro de la familia se da mucho también por los sentimientos de preferencia. A lo mejor y a veces no me comunico bien con mi familia porque siento que prefieren a mi hermano, a mi hermana, a mi primo o a cualquier otra persona antes que a mí. O siento como que me hacen a mi chiquito y a los demás grandes. Estas son solamente algunas de las que yo encontré o que a mí se me hacen importantes. Pero hay muchas, muchas otras barreras. ¿Y cómo las podemos romper? Bueno, pues primero que nada vamos a empezar a hablar. O sea, empezar a comunicar todo aquello que sentimos. A veces es bien fácil caer en la conclusión de que las demás personas saben cómo nos sentimos. En estos días leía una imagen que decía, comunica tu enojo en vez de demostrar que estás enojada. O sea, a veces por eso nos podemos ir al cuarto y decir, ay, es que estoy enojada. Y para que todo el mundo sepa que estoy enojada. Pero nunca decimos que estamos enojadas y nunca expresamos con nuestros labios o con nuestras palabras qué es lo que nos está pareciendo mal. A lo mejor al principio sí va a ser difícil porque no estamos acostumbrados a estar expresando todo lo que no nos parece o lo que sí nos parece. Porque también esa es otra cosa. O sea, a veces comunicamos nada más lo malo y lo bueno no. Entonces hay que tratar de comunicar tanto lo bueno, lo que nos parece bien y también lo que nos parece mal o que consideramos mal. Perder el miedo a comunicarse es otra de las cosas que podemos dar. Y sobre todo siempre tratar de ponernos en el lugar de las demás personas. Ser muy, muy empáticos y decírselos a los demás como nos gustaría que nos lo dijeran a nosotros y en el momento adecuado. A lo mejor va a ser bien difícil. A veces podemos pensar como que, ay, ¿por qué si los demás miembros de mi familia no hacen nada? O sea, ellos siguen estando así. Pero bueno, todo cambio puede empezar por nosotros. Y si los demás siguen con esas... ¿Cómo se le podría decir? Con esos patrones. Nosotros podemos ser la clave para romper esos patrones. Ok, por mi parte es todo. Y a lo mejor les voy a dejar tareita para irse a las mando en una imagen.